Vivo, hago, a un sentimiento Vivo, hago, a un sentimiento Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, vengan a todos ustedes nuevos y caballeros Esto se hace con la menor intención de que alguien se moleste de alguna forma Con este trabajo musical voy a continuar con un día más y hacer mi domingo Como una persona considera que amerita el caso, vale la pena hacer un pequeño intercambio Con una propina, quizá alguna sonrisa a cambio de este trabajo musical Les voy a agradecer bastante, que todos tengan un excelente día Pásenla de lo mejor Pásenla de lo mejor Cuando yo estoy pensando en ti Amor es lo que más fuerte sale de mi Por eso yo siempre vivo tan feliz Pues tú eres lo que yo más quiero para mí Cuando yo me voy para Medellín En cada montaña yo rimo en otros altos mil Cuando yo me voy para Bogotá también allá Y esa sabana fea de tira se me gorda Porque he recorrido el mundo entero y jamás Yo creo que he visto una cosa más bella que tu mirar Yo creo que he visto la luna de noche a la noche al mar Pero nunca he visto una cosa más bella que tu mirar Y es que son tus ojos, tu sonrisa y tu boca Y tu canta de toqueza Para mudar lo que le gusta a mí Y soy yo quien se pone siempre como un loco Cuando me miras poco a poco De la manera que me gusta a mí Ayer hacía mucho, mucho, pero mucho calor Y yo sentía frío Porque no tenía todo tu amor Hoy en cambio hace un río Hicido mucho calor Porque estás tú conmigo De nuevo mi gran amor He recorrido el mundo entero y jamás Hizo una cosa más bella que tu mirar Yo creo que he visto la luna de noche a la noche a la noche al mar Pero nunca he visto una cosa más bella que tu mirar Y es que son tus ojos, tu sonrisa y tu boca Y tu carita de coqueta Para mudar lo que me gusta a mí Y soy yo quien se pone siempre como un loco Cuando me miras poco a poco De la manera que me gusta a mí Y soy yo quien se pone siempre como un loco Cuando me miras poco a poco De la manera que me gusta a mí No se viene a llamar la atención y gracias Que la sigan pasando de lo mejor Hasta la próxima